¿Qué es el videojuego de los primeros videojuegos que se creó? La charla la impartimos yo mismo y Eduardo Falces, somos los Eduardo y Eduardo. Bien, el índice va a ser una breve, espero, historia un poco de los videojuegos, sobre todo en la época aquella. Luego nos centraremos alguna cosilla sobre este videojuego, el Teenage for Two, en qué consiste, cómo lo hicieron en su momento. Y luego la tercera parte, la más interesante, a la que más tiempo vas a dedicar, es cómo lo hemos hecho, fotos, etcétera, y una pequeña demo si va todo bien. Bueno, inicialmente, puedo mostrarlo todo de golpe, un poco por distinguir las distintas épocas que ha habido en la historia de los videojuegos. Luego, la prehistoria de los años 50 a los 60, empieza a salir la tecnología necesaria y que no ha desaparecido para poder visualizar cosas que generan señales visuales generadas por un circuito electrónico. Y entonces empiezan las primeras ideas de que allí se podían hacer cosas divertidas, que fueran juegos. Por los 70 empiezan a surgir los primeros videojuegos, las primeras consolas, ya empieza a haber ordenadores, personales, máquinas recreativas. En los 80, aquello explota y se convierte ya en una cosa muy popular, en un negocio cada vez mayor, cada vez mayor, y eso no ha ido cambiando. En los 90 se consolida, los peces ahí están ya como centro de juegos, empiezan las consolas a cobrar importancia, las recreativas de monedas empiezan a perderla, porque la gente lo tenía gratis en su casa. En el año 2000, aproximadamente, en esa década, pues ya es todo un negocio. Los peces empiezan a perder tirón como plataforma de videojuegos, las consolas cada vez más, internet empieza a entrar en el mundo de los videojuegos, y en la década, pues un poco en la que estamos, o la que acabamos de pasar, las consolas claramente son las reinas en el mundo de los videojuegos, internet casi no se concibe en videojuegos que no tengan algo que ver con internet, descargarte por internet, juega por internet, y los peces siguen por ahí, ¿vale? Y esto no sabemos por dónde irá, ni nos interesa, porque nosotros nos vamos a centrar en la prehistoria. Por dar un poco más de detalle, sobre todo de esa parte, en estos primeros años salen los primeros videojuegos no comerciales, ¿vale? Uno de ellos el Tennis for Two, el que nos ocupa, y algún otro que vamos a ver posteriormente. Mucha gente confunde el juego este Tennis for Two, Tennis para dos, con, ah sí, el clásico de las barritas. No, 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 ese fue en el 71 el Pong, ese es el Pong, bastante después y con una tecnología mucho más moderna, ¿vale? Ya lo veis por ahí. Posteriormente vino, pues un poco lo que hemos dicho, que no me voy a entretener, los ordenadores domésticos, etcétera, donde ya los videojuegos eran videojuegos y colores y gráficos en alta resolución, incluso ya 3D, etcétera. Bueno, y todo este es la época más conocida. No me voy a entretener más aquí, tamo. Ahí va, que me he pasado. Vamos a ver ahora un poco en detalle cuáles fueron los primeros pasos, ¿vale? En el 47, que hace un rato de eso, pues surge la primera dato que se tiene de lo que pudo haber sido el primer videojuego, ¿vale? Alguien patentó, pues unos señores ahí patentaron en el 47, tenéis ahí una copia de la patente, que se podía jugar con un tubo de rayos catódicos, con una pantalla, algo parecido a dar con misiles en un blanco. Entonces, como dice aquí, tenías una especie de plantilla, es decir, los blancos no estaban dibujados en la pantalla, tú ponías un cartoncillo, ¿vale? Y con unos potenciómetros era como que elegías con qué ángulo y con qué velocidad salía el misil. Ponías los cartoncillos, lo ponías en marcha y o pasaba la raya o no pasaba la raya por ahí. Bueno, y eso era bastante divertido, nos decían entonces. ¿Fue este entonces el primer videojuego? ¿Un videojuego de misiles? ¿Destruir al enemigo o algo así? Pues podría ser el primer videojuego, pero no está muy claro. De hecho, hay todavía batallas legales de cuál fue el primer videojuego. ¿Por qué? Pues porque el que se ponga la medalla de yo diseño el primer videojuego, pues es algo importante para salir en las enciclopedias y todo eso. Lo que pasa es que hace tanto que ya se va muriendo la gente de entonces, ¿no? Y yo no sé en qué acaban aquellas batallas legales, creo que nunca se resolverán. Bueno, para saber si eso era un videojuego o no, pues podemos recurrir a Wikipedia. Ahora que tenemos Wikipedia, en el 47 no lo tenían. Wikipedia nos da varias definiciones. Una de ellas es que es un juego electrónico que requiere de una interacción con un interfaz de usuario para generar una respuesta visual en un dispositivo de vídeo. Algo así como un chisme electrónico que interactúas con él, ¿no? Bueno, podemos estar bastante de acuerdo con eso. Otra definición es que es un programa informático creado para el entretenimiento en general, con la interacción de una y varias personas, y un aparato electrónico, o sea, está claro que tiene que haber un aparato electrónico para tener videojuegos, ¿vale? Y hay otra definición que dice que es un tipo de juego digital interactivo con independencia de su soporte. Y aquí es donde surge la duda. ¿Algo, por ejemplo, como un ajedrez electrónico es un videojuego? Porque cumple todas esas definiciones. Es un chisme electrónico donde interactúas y hay una pantalla o algo donde él te da respuestas y tú sigues jugando. Y un simón, ya sabéis eso de que pulsas lo de la música, ¿no?, que tienes que ser una secuencia. Eso es un videojuego. A nadie se le ha ocurrido decir que eso es un videojuego. Y es electrónico y tienes una pantalla. Entonces, no está muy claro es que debe cumplir un videojuego para ser un videojuego. Quizá ahora nos estamos planteando esto y antes no se lo planteaban, ¿no? Entonces, un poco lo que pasaba con el juego este es que, a pesar de que había pantalla, a pesar de que había electrónica y a pesar de que pretendía ser divertido, el apartado de vídeo no acababa de ser como estamos acostumbrados. ¿Qué más pasó por esa época? En el 51 surge una persona que se considera el padre, el pionero de toda la historia de los videojuegos. Ralph Baer. Este era uno de estos muy creativo. Lo tenemos aquí en la Segunda Guerra Mundial. Lo tenemos en la época aquella del 51 y lo tenemos ya de más mayor. Este es también invento del Simón, del que hemos hablado. Entonces, a este le plantea a su jefe, que trabajaba en una empresa de televisiones, que se podía utilizar la televisión para tener un juego, jugar con la televisión. El jefe le dijo que aquello era una majadería y que aquello no tenía ningún futuro. Un visionario. Y aquello se quedó allí en el 51. En el 52, por otro lado, alguien crea un 3 en raya, que le llama Oxxo, para un ordenador, con el primer ordenador. O sea, sale el primer ordenador y ya están pensando en cómo podemos hacer un juego. Esto, para que veamos la estrechez entre la informática y los videojuegos. Entonces, bueno, se juega contra la máquina. Realmente lo harían como un ejemplo de para qué podía servir un ordenador, hasta dónde podría llegar. Lo que ocurre con esto es que la interacción con la pantalla, pues era eso, ¿no? Siempre estabas viendo la partida. Esto se parecía mucho, digamos, a un ajedrez electrónico, ¿no? Donde lo que ves en la pantalla es la imagen de cómo está la partida. En el 58, a Willy Hindenbodan, o como se diga, se le ocurre, pues, hacer con otro ordenador un juego de tenis, ¿vale? Que es el que nos vamos a centrar, el Tennis for Two, que lo hacen en dos semanas, ¿vale? Recordemos que aquí no existía el software, aquí era todo hardware. Si querías hacer algo, era circuitos y circuitos y venga, no había nada más. Y así lo hicieron. Era un ordenador analógico, ¿vale? Unido a un osciloscopio. El osciloscopio lo hemos traído aquí por si acaso. El ordenador analógico ha habido que apañarse. Y es, pues, una imagen de la pista de tenis en horizontal con la red en medio y la bola bota. No hay marcador, no hay asganado, no hay nada. Es simplemente la interacción de controlar el rebote de la pelota con un osciloscopio y un botón para decir, ahora le doy. Luego lo vas a ver en más detalle. ¿Cuál es la gracia de este videojuego? ¿Es este el primer videojuego o no? Desde luego es el primer videojuego con imágenes en movimiento durante la partida. Y eso no lo cumplía ninguno de los anteriores. Entonces, no sé si este es el primer videojuego o no. Es desde luego de los primeros. Pero sí que es el primero con imágenes en movimiento. Algo que uno asocia muy rápidamente a un videojuego. ¿No? Bien. Disparaban y se tenían que destruir. ¿Vale? Esto se le ocurrió a la gente del MIT. Se le ocurre a Rathbair, el que le dijo a su jefe que aquello de las televisiones no tenía nada que hacer, monta una empresa y el cabezolón dijo, pues como no lo hago con mi empresa, pues lo hago yo por mi cuenta. Y trabaja en esa idea de hacer un videojuego para televisión. ¿Vale? Concretamente un punto que perseguía otro. Era el videojuego. Y en el 68, al séptimo intento de crear una especie de consola, saca lo que se viene a llamar la caja marrón. Que es esa cosa que tenéis a la derecha. Bueno, venía la caja marrón con los dos mandos que son las otras cajas marrones que hay a la derecha más pequeñas. Y se hace incluso un rifle que, vamos, una pistola óptica. Lo inventó también el Rathbair. Esto es para que veáis cómo era por dentro la consola. Pues lámparas de vacío, cables y componentes básicos porque, entre otras cosas, no había chips, por supuesto. ¿Vale? Ya no hablemos de microprocesadores. No había ni chips. ¿Vale? Pues ahí tuvieron que cablear un rato. Y el Rathbair, pues eso, lo pongo por ahí también. La pistola óptica se inventó en esta época, en el sesenta y tantos, y el Simón en el setenta y ocho. ¿Vale? Bueno, en los setenta ya empieza esto a lanzarse. Se crea la primera máquina recreativa. Solo hay una unidad en la Universidad de Stanford. Y funciona por monedas. O sea, enseguida se ocurrió que de ahí se podía sacar negocio. Y eran, en realidad, dos máquinas unidas. Las tenéis aquí a la derecha. Dos máquinas unidas, replicadas y unidas por un cable. ¿Vale? Y podía jugar uno contra otro, pero cada uno en su consola. ¿Vale? Cada uno con su maquinón. Y básicamente era el juego de Space War, ese de las dos naves que se tenían que destruir alrededor de un sol. Luego, en el setenta y uno también sale Computer Space, que también era una nave que tenía que destruir a otra. Ya veis que era un poco monotemático esto. El tema de los marcianos, la guerra fría, todo estaba afectando aquí, creo yo. Entonces, se crea la primera recreativa comercial, que es esta que tenéis aquí. Venía sin chica, ¿eh? Era solo la máquina recreativa. Por monedas, 1.500 unidades, inspirado en Space Wars, una nave contra dos platillos, pero solo para un jugador. Los platillos controlados por el ordenador, por la máquina. ¿Vale? Y lo creó Nolan Busner, otro nombre clave. ¿Vale? En una empresa de un nombre impronunciable. Que posteriormente, luego, cambia a otra más pronunciable en el setenta y dos. Atari. ¿Vale? Y comienza realmente Atari, es la que lanza la industria del videojuego. ¿Vale? De la caja marrón, Raz Bair ya saca licencia a la Brombox para Magnavox y sale la primera consola comercial, que es la Magnavox Odyssey. De hecho, la tuvimos en una exposición hace tres años, me parece, aquí en Retromañía. Se vendía por 100 dólares y se vendieron bastantes. Era con cartuchos, era muy parecido, o sea, en esencia, como han sido las consolas hasta hace poco. Por su parte, Raz Bair de Atari saca el Pong. ¿Vale? Programa el Pong y lo saca en versión, aparte de recreativa, pues en consola. ¿Vale? Y a partir de aquí ya empieza todo, ahí tenemos una foto de Raz Bair de la época, salen muchas clónicas de esa recreativa, ya sabemos todos, todos los que hemos sido chavos en los setenta, tenía todo el mundo una clónica que jugaba, pues a varios juegos, todos eran de rayas y pelotas, y todo, todo eso se controlaba con un chip porque ya había chips. Este es Raz Bair el año pasado, que nos visitó en Retro Euskal, una persona muy agradable que nos dijo, si hacéis cualquier cosa sobre videojuegos, aquí tenéis mi tarjeta, llamadme. Cualquiera que haga cosas de videojuegos, yo estoy interesado en saberlo. ¿Vale? Y este es un poco, vemos aquí a vuestra derecha, pues la máquina donde funcionaba el ordenador y lo del medio era la pantalla, el osciloscopio donde se veía, que como veis no se ve mucha cosa en esta foto. ¿Vale? Estos son los circuitos lógicos originales. Bueno, no hace falta saber mucha electrónica, ahí no hay más que condensadores, puertas, electrónica muy básica, componentes elementales. Entonces, era lo que había en la época, está en dos páginas. ¿Vale? Vamos, esto no es un circuito muy complicado. ¿Vale? Esto es en el 2008, celebrando en los laboratorios donde este señor creó el Tennis for Two, celebrando el 50 aniversario del Tennis for Two, donde se volvieron a construir el chisme original, lo conectaron a un osciloscopio de la época, pero ya con la vista no es la de antes, pues pusieron una pantalla plana para ver aumentado simplemente esto, ¿no? Aquí tenemos gente que participó en el proyecto. O sea, la idea la pensó este señor, William Hidenpotan, y hizo el diseño hardware, lo hicieron otros, y estos son, pues un poco, este por ejemplo es el hijo del que ideó el juego, con las dos páginas del esquema que hemos visto antes, y estos son gente también que estaba, eran muy jóvenes o que son hijos, ya no recuerdo bien. Y aquí tenéis, por ejemplo, esto supongo que es el Tennis for Two jugando por gente más joven, ¿no? Lo he puesto más que nada para que veáis desde arriba un poco la pinta que tiene aquello, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, pues le voy a ceder la palabra a Eduardo Falces, que nos va a contar un poco, a partir de todo esto ha sido historia, a partir de ahora que es lo que hemos hecho. Como hicimos el Tennis for Two, la idea fue prácticamente guiada por Eduardo, dijo, si seríamos capaces de reproducir este juego, pero con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, mirando por internet, vimos una página donde habían reproducido este juego con un microcontrolador. Entonces, vimos que la cosa podía ser factible y nos embarcamos en la idea. Entonces, para esto tenemos un micro de la familia T-Mega, un 168, y vemos ahí que tiene unas partes que están marcadas en verde, que es concretamente lo que va a ser la salida de vídeo, que va a ser, vamos a decirlo, gestionada por un DAC, un conversor digital analógico, y sacará una parte de vídeo que será el canal X. Y lo mismo con la parte naranja que será para el canal Y. Luego tendremos también los conectores de los joysticks, que vamos a ver que son esos circulitos rojos y azules, que van a ser un mando, vamos a tener el de la derecha, y el de la izquierda que luego vamos a ver en acción. Entonces, vamos a ver también que este micro se programaba por una conexión que tenemos ahí con un YATAC, y podemos pasar a la siguiente página. Eduardo. Tenemos aquí el código, este microcontrolador, esto es un poco lo que, esta es la trampa, esto es lo que evita tener que hacer todo el cableado que había allí con componentes que no tenían otro remedio. Ahora mismo con un chip puedes cargarle el juego y encargarte del resto. Y este microcontrolador, pues, este es un poco el código programado en C que hicieron, el que puso la página web, y que se ve muy mal aquí. Se ve muy mal con el blog de notas. Bueno, pues, 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 da igual, es código C que no hay Dios que entienda, porque es en C, y básicamente es la lógica del juego, ¿vale? Ahí es donde podemos ver, pues, si la pelota se queda sin energía, pues, tienes que sacar otra pelota, etc. Todo esto en el 58 no tenían C, no tenían microcontroladores, se lo tenían que hacer, pues, con la lógica esa que hemos visto, pues, con puertas lógicas, básicamente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a Eduardo Nación. Aquí me tiene Eduardo, el otro Eduardo, trabajando como un negro, con la historia de que a mí se me daba mejor, con lo cual era mentira, y que fueron unas cuatro horas soldando, una cosa así. Tenemos cuatro horas con el cableado, prácticamente, con bastante paciencia, y, bueno, pues, sobre todo en la siguiente diapositiva, veremos que los cables están metidos y doblados, con el fin de que, si alguna vez se daba algún pequeño tirón, pues, no se arrancase el micro alguna patilla o sufriese algún desperfecto. Así que tuvimos un poco de cuidado en ir doblando cable por cable para que el prototipo fuese robusto y, por lo menos, pues, bueno, después del trabajo que nos durase un poquito. Sí, de hecho, se tardó más tiempo en meter los cables, etc., que en soldar, que eso era más. Perfecto. Entonces, lo que hicimos también fue construir un TAC, un conversor digital analógico, concretamente de 8 bits, con una arquitectura R2R, con resistencias de 10 y 5K, y no sé si se puede apreciar muy bien en la imagen. Ahí se ven lo que son los... Bueno... Un momento. Sí. Voy a intentar... Voy a intentar... Que no se sabe si conseguir... Bueno, más o menos se puede intuir... Es que este, el espectro en este que estamos usando, va bastante lento. Se puede ver arriba el TAC que va a gestionar concretamente la salida de vídeo, concretamente el canal X, y la de abajo, que está sin comentar, pues dará como resultado el canal Y. Ahí se puede apreciar, salida X, y arriba se pueden ver los 8 bits que van a ir directamente al micro. Ahí se ve esa maraña de cables, y se ve precisamente que van así. Pues eso, un bit para cada entrada, ahí está el DAC, y la salida que está marcada como AUTX, y análogamente abajo sería la salida para ahí. Concretamente, los otros bits de entrada irían ahí, lo que pasa es que en la parte de abajo no se aprecian muy bien. ¿Están los cables por encima? En pocas palabras, se trata de que mi controlador, por supuesto es un chisme digital, está dando dónde hay que pintar las cosas en digital, pero la pantalla es analógica. Hay que meter dos señales, dos voltajes. Eso es un poco lo que hace el DAC. La verdad, no entendemos muy bien por qué está diseñado el DAC, sí, pero por qué está diseñado así, pues lo sabrá el que lo ha hecho. A mí esto de usar un orfiloscopio no es la primera vez que lo hago. Pero de aquí a tener aquí el Windows, yo creo que hay poco, si no lo curramos un poco. Bueno, ese es el proceso de construcción, que fue un poco laborioso más bien colocar todas las resistencias así en R2R, pero bueno, nos llevó un poco de tiempo, pero lo conseguimos hacer. Teníamos unas resistencias que no eran lo pequeñas que nos habría gustado, lo cual nos obligó a usar otra placa aparte de donde estaba el microcontrolador. Esto no es bueno porque ya tienes dos placas colgadas de un número no pequeño de cables y de ahí que las dobláramos para que si hubiera tirones no... Y lo debíamos de hacer bien porque hasta hoy al menos, crucemos los dedos, nos han soltado. Sí, además esa escalera en R2R, la idea que llevamos es mejorarla para el siguiente prototipo que presentaremos y ya irá todo de una manera mucho más compacta y no habrá que utilizar dos placas, sino una. Ahí tenemos a Eduardo, que bueno, estaba ahí intentando hacer la primera prueba con el sistema y ya está todo lo que es el microcableado con el DAC y hay un joystick improvisado que no sé si se aprecia muy bien. No se ve muy bien. Es un potenciómetro soldado, un botón y unos cables soldados a la placa provisionalmente. Y ahí tampoco se aprecia muy bien, pero estamos utilizando una fuente de PC. Concretamente estamos utilizando 5 voltios y teníamos la mesa, bueno, casi que daba miedo acercarse ahí. Entonces tenemos aquí unos pequeños vídeos de el primer intento que... Bueno, si hay segundo intento, os podéis imaginar que no funciona la primera. Bueno, aquí estamos. 30 de abril del 2011. Vamos a poner en marcha aquí el Tennis for Chu, a ver si nos sale. Encendemos el osciloscopio. A ver si sale aquí algo. Ahora la fuente... Esto había que darle a algún lado. Sí, pero la fuente de alimentación del PC también. Sí, pero aquí no salen las rayitas todavía. Aquí, vale. Ahora las rayitas. Bien, y ahora vamos a enchufar la fuente de alimentación del PC. A ver si pasa algo. Bueno, aquí pasa algo. No sé si es bueno o malo. Vamos a ver. En realidad aquí no pasó gran cosa. Si os fijáis no es este osciloscopio. ¿Qué es eso? Eso puede ser algo. ¿Y lo que no sabíamos era que este osciloscopio no tenía la fila? No era suficiente para dejar fija la imagen que generaba toda la cacharrería. Y venga a girar. Y venga a darle frecuencia, tiempo, división. Y podíamos jugar todo lo que quisiéramos. Pero aún no lo sabíamos. Con nuestro super joystick. Ahí tenéis el joystick. Podéis ver el pedazo de joystick que hicimos ahí. Nada. Un potenciómetro con una ruleta y un botón soltado ahí. No era versión final comercializable. Aún no. Bueno. Yo creo que esto lo puedo quitar. Segundo intento. En el segundo intento. No sé por qué ha salido esto. Segundo intento. A ver. Así que el que deje rastro hay que darle al joystick. Sí, muévelo. Ya había algo que notaba. El joystick. Nos faltaba la pista. ¿Por qué no se mueve en horizontal esto? Como está esperando que saque el otro. Mira, mira. Algo es. Sí, 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 sí. Algo ha respondido. Si vamos a saber que le íbamos a presentar. Habríamos dicho algo más inteligente. Sí. ¿Ves? Eso es que has fallado. Sale. Le falta la... ¿Sabes? Teniendo en cuenta que se va quedando ahí a botes. Plim, 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 plim. Sí, sí, sí. Es como que has fallado. Teniendo en cuenta que lo que queríamos probar era... Y ahora sale más alto. ...todas las soldaduras, conexiones que habíamos hecho durante toda la mañana y parte de la tarde. Nos habíamos equivocado en algo. Este es el suelo. Sí. Lo último que sospechábamos era... Pero parece como que no tenemos la señal. Vale. Bueno, y a la tercera fue la vencida. No sé cómo. Ya, de hecho, lo dejamos. Se fue Eduardo a su casa. Y yo no sé por qué. Digo, voy a probar con otro osciloscopio, que es este de aquí. Lo robé, entre comillas, de uno de los laboratorios del departamento. Y este tenía un botón que se llamaba XI. Que por lo visto era... Porque he de decir que nosotros seguimos las instrucciones que venían en la página web, pero no eran muy detalladas. Por ejemplo, no hablaba nada de cómo acabar viendo todo aquello en el osciloscopio. ¿Vale? Pues resulta que había que pulsar el botón XI para que combinara lo que venía de la señal X y lo que venía de la señal I de dos canales de entrada para tener algo mejor. Y bueno, esta es una foto que tiré por la webcam aquella misma noche para mandarle a Eduardo y decirle, cuidado, que aquí ya sale la pista y la bola y que ya lo tenemos. ¿Vale? Y solo era el botoncito XI. Afortunadamente no nos pusimos a revisar todo en la circuitería porque si nos habíamos equivocado, porque sabíamos que habría sido difícil que nos equivocáramos nosotros con el cuidado que habíamos puesto. Bueno, entonces ahora un poco lo que vamos a ver es, una vez que funcionaba, vamos a dejarlo bien. ¿Vale? A punto casi de comercializarlo. Pues continuar, si quieres. Los pasos que ya teníamos que seguir era dejarlo mucho más compacto, hacer los joysticks ya en condiciones, mejorar lo que era la alimentación, porque claro, estar con una fuente de PC era bastante engorroso y también pues estábamos pensando en que, claro, los cables tal cual los teníamos, sobre todo lo que era el tema del vídeo, al estar soldados a la placa era bastante incómodo. Así que ya decidimos utilizar cables para poder pulsar, o sea, para poder pinchar y retirar fácilmente, que nosotros llamamos plug and play. Entonces, aquí ya vino, pues un poco la discusión de qué podemos utilizar. Estaba claro que en la parte del osciloscopio necesitábamos conectores BNC, pero claro, después teníamos la duda de qué utilizar en el otro lado. Utilizábamos bien cables RCA o mini jacks mono. Entonces, al final, pues bueno, pues estábamos dándole vueltas al tema y... También estaba el tema de los mandos. Sí. Claro, ahí había unos cuantos cables y de momento estaban soldados, pero queríamos que fuera un poco transportable. Si no, no veáis cómo tendría que haber hecho para traerlo ahora. Los mandos podían ir conexión directa, directamente soldado. Esto lo rechazamos por USB, pero lo rechazamos por demasiado moderno. Aunque, al fin y al cabo, son cables, ¿no? Pero bueno, parece que... Y podíamos usar conectores PS2 o DB9, de los típicos de joysticks de entonces o de puertos serie. Pero el problema de todo esto, de todo esto, era que usáramos lo que usáramos, ¿cómo fijamos luego eso a la caja que buscáramos para ponerlo? No es sencillo, porque aquí luego hay que apretar y que no se arranque todo, ¿vale? Además, son cuatro conectores, más aparte la alimentación. Bueno, entonces teníamos que buscar algo que fuese un tanto compacto y que diese un poco de estabilidad a lo que podíamos montar en la caja. Y entonces, pues barajando, afortunadamente estábamos en el archivo del Museo de Informática Histórica, donde está lleno de chismes, y paseando por allí, por si veíamos algo que nos viniera a la inspiración, y vino. Y vino la inspiración porque me acordé que hay algunos cacharros que tienen muchos conectores hembra, concretamente de mini-jack. Las tarjetas de sonido. Las tarjetas de sonido. Y además, si tiene también puerto de juegos, puerto MIDI de juegos, es decir, buscábamos cualquier cacharro que tuviera algo para conectar, porque nosotros lo que queríamos eran cables, simplemente, ¿no? Y esta tarjeta que la teníamos defectuosa, entre otras que tenemos por allí, pues lo podíamos aprovechar. Entonces, la reciclamos. La reciclamos a lo bestia, y aunque daba un poco de repelús, pues la pusimos ahí en el torno, y dale que dale a la sierra, pues hasta quedarnos con la parte de los conectores, que era lo único que nos interesaba de la tarjeta de sonido. O esto reconozco, yo me sigo sintiendo culpable, ¿vale? Ese pedazo de tarjeta de sonido, pues, que al final solo nos interesan los conectores. Pero bueno, no funcionaba, y tenemos más, ¿vale? Si no, ya la arreglaremos con celo, si alguna vez... Y, bueno, después de cortarla, hubo que pulirla un poco. Dale, caña. No, no, no tratamos muy bien a la tarjeta de sonido, la verdad. Vale, vale. Y más cosas que le tuvimos que hacer luego. Bueno. A ver. Y también nos hacía falta un conector hembra para la alimentación, que queríamos que la caja donde estuviera todo fuera, no saliera ningún cable, tuviera conectores para todo, como debe ser una consola que, co Dios, manda, ¿no? Entonces reciclamos también el conector de alimentación de una consola Master System 2, que tampoco funcionaba. Y que, de hecho, me encontré tirada en el rastro un domingo. Y, pues, un poco más de sierra. Y ya teníamos el trocito de plaquita donde le podíamos hacer agujeros para atornillar a la caja y que quedara bien fijo. Sí, luego entramos ya con el diseño de los mandos. Ahí podemos apreciar el esquemático de lo que sería la resistencia variable y lo que era el botón, el pulsador, y todo el material que compramos para la mecanización de la caja. Ahí se puede ver en la fotografía de la parte derecha cómo corresponde el esquemático con los componentes que habíamos puesto. Las señales de alimentación, las señales de masa, la resistencia en pull-up, y, bueno, pues se puede ver que obedece ese esquemático para su funcionamiento. Las instrucciones de la web no decían, no decían, aquí teníamos tres conectores en el potenciómetro, y está claro que el esquema es este, pero lo que no nos decían era si debíamos de conectar aquí o aquí. O sea, esto es donde lo podíamos invertir tranquilamente, no había instrucciones. Dijimos, bueno, lo ponemos aquí a ver qué pasa. Como luego veremos, no atinamos. Sí, podemos ver en una perspectiva de lo que es la mecanización de la caja. Tuvimos que hacer también un nudo para que no sufriese de tirones. Y, bueno, se ve perfectamente cómo ha quedado. Y cerrado la barriguita esta también. Lo mismo para el segundo joystick. Tuvimos que hacer los mismos agujeros, el mismo proceso de mecanización y de soldadura. Y ahí, pues ya viene la construcción del macro cable que tenemos por aquí, donde ya decidimos aglutinar lo que son los dos joysticks y utilizar lo que es el conector de la tarjeta de sonido. Y ahí ya pasábamos las dos señales... También podíamos haberlo comprado, pero ¿por qué comprarlo si lo puedes... si tenemos allí chatarra tecnológica de todo tipo? Entonces, ¿qué hicimos? Pues tras un arduo proceso de seleccionar un joystick de PC con el conector de joystick adecuado, pues elegimos el que menos nos gustaba de los que había por allí. Aquí se habían comprado un euro también en el rastro. Aquí todo se ha comprado un euro en el rastro. Y cortamos el cable, aprovechamos la manguera que tenía, nos hacía falta seis cables, seis señales. De hecho, creíamos que nos hacía falta ocho, pero en realidad, claro, el voltaje y la masa es común a los dos mandos. Y de seis cables, pues un joystick sí que nos valía. Un joystick que tuviera abajo, derecha, izquierda, botones y algo más para que tuviera más, al menos seis cables. Y esto se llevó al conector hembra de la tarjeta de audio mutilada. Pues llevamos las señales cada una a donde nos dio la gana, pero siempre que estuviera conectada tuvimos que testear muy bien dónde iba cada cable, porque estábamos usando un cable de joystick a un conector de joystick y no iban las cosas donde nosotros queríamos. Fue al revés. Nosotros las conectábamos donde había conectividad. Sí, bueno, esta es la presentación de todo lo que es el prototipo a nivel de hardware del TENIS 4TU. Se puede ver la placa con el micro, la T-Mega. Se puede ver también el DAC. Se puede ver en la parte frontal ya lo que es el conector de la tarjeta de sonido ya anclado a la caja. Y se ve perfectamente, pues bueno, dónde están las señales de los joysticks, que van al conector. Y se está utilizando el canal 1 y el canal 2, que son los conectores verde y azul para la salida de vídeo X y que necesitaríamos para el osciloscopio. Y la entrada de alimentación a todo está por aquí detrás. Se sale detrás. Y esta caja, ¿qué es? Pues esta es una caja de puros. Comprar en el rastro, sí, por un euro también. Hay que ahorrar, estamos en crisis. Bueno, aquí ya tenemos el prototipo presentado. Está la caja ya conectada con los cables de vídeo que van directamente al osciloscopio, el canal X y el canal Y, que es el canal 1 y el canal 2 en este caso. Y los dos joysticks están ya unidos por el único cable que va directamente al conector del joystick. Y en la parte posterior ya tenemos la alimentación de los 5 voltios necesarios para alimentar todo el circuito. Otro freaky vídeo. Bueno, después de arrancarnos con los mensajes unas resistencias y a través de las 6 últimas o no sé cuántas soldaturas, vamos a hacer la prueba definitiva. A ver dónde está esto, que lo que se encuentro. Se oye un poco mal esto. Arrancarnos con los mensajes unas resistencias y a través de las 6 últimas o no sé cuántas soldaturas. Probablemente no estoy diciendo nada. A ver dónde está esto, que lo que se encuentro. A ver, enfoquemos la pantalla, a ver si sale el tenis o no sale. Pues hemos debo de cambiar los canales y no se mueve la pelota. Eso es bueno o es malo. La pelota no se movía y la pista se había puesto boca arriba. ¿Por qué no se mueve aquí nada? Sí, se mueve. A ver, parece que está puesto. Están cambiados los canales. Un y dos. Sí. Hay que cambiar las etiquetas, porque no hay nada más. Intercambiamos los canales por si era eso. A ver, problema de nomenclatura. Nomenclatura, vamos. Estaba claro que sí. Y la pelota, ¿por qué no se mueve? A ver. Lo tendrías que sacar. A ver, yo te voy a jugar con los dos. Ah, es que están los mandos puestos con un ángulo muy bien. Pero ahora quedaba un poco cómo había que poner los potenciómetros para que no saliera medio bien. Ahí va. La red. Bueno, pues creemos que esto es un éxito absoluto. Hay que levantar la raqueta del dos. Saca el uno. Ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos. Entonces ahora vamos a hacer una demostración. Bueno, este dibujo se nos ha colado porque estamos completamente seguros que esto va a funcionar, digo yo. Sí, vamos a hacer unos cablecitos. Los cables, a ver, por aquí. A ver, aquí están los de vídeo. Este por aquí. Bueno, la caja ya la pirografiamos con con algo parecido al Tennis for Chu. Y vamos a ver si somos capaces de desenredar los cables. Sí. Están los dos joysticks conectados al mismo. Hay que acercar más la caja para que llegue al osciloscopio. Lo que son las señales. La alimentación. Y que nos queda. Y los cables. Sí, los cables de vídeo. La señal de vídeo. Por delante. Le voy por el otro lado. Canal 1, adentro. Bueno, y no hay botón on-off. Así que... ¿Esto estaba enchufado o no? Secretario, enfoca aquí a la pantalla. Un poco más. Bueno, ahí sale ya tiene esto. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el Chutubo. Bueno, pues pasa que no sale lo que debía. Hay algo que no está bien conectado. Sí. Bueno, pues no sé qué puede ser esto. Mira, la pelota ha caído. La pelota ha caído. Está, está, creo que está desplazado. No. No está recibiendo la señal. A ver si es que esto lo he puesto al revés. Efectivamente. No. Pues no sé qué puede ser esto. Pero mira la pelota, ¿eh? Sí, sí, sí. Está solo recibiendo señal en vertical. Es como si el eje X... Otra vez el eje X, dichoso. Pues no sé qué podemos hacer. Porque aquí hay poco que hacer. Pulsado el X y el U. Está pulsado el X y el U. Sí, sí. Si lo despulsamos... Pues se ha soltado algo trayéndolo aquí. Que eso es muy posible. O... A ver, ¿cuánto va ahí? No, eso está bien. Observad. Nada, suelto. Ya sabía yo que esta imagen había que ponerla por si acaso. Te ha salido algo bien en tu vida. Conocerte a ti. Pues no sé yo tampoco qué será. Eh... Como vaya. Como no sea, no. Porque... No sé qué puede ser. A los celoscopios no hay que tocarle nada. No. ¿Se ve bien? No. No, no, no. De hecho está la imagen fija. A ver... La X... Tú no te acuerdas si esta era la X o la Y o cuál era. Sí, esto es el canal. Tenemos el hidrofio abajo. A ver si vemos algo suelto. El mismo canal 2. No, no. No creo que se haya soltado nada del cable. El cable de los mandos no tiene nada que ver. ¿Habéis apretado por aquí algo sin... No, yo no he apretado nada. Yo solo toco el botón X y Y y está pulsado que es como... Porque si no, no... No mezclas la señal. Entonces esto es claramente lo de vídeo, pero vete a saber. ¿Algún cable de estos? No, no. No están sueltos. No están sueltos. Eh... Y los cables tampoco han sufrido. Cuando nos salió... Hemos visto un vídeo donde estaba solo en vertical. Exactamente lo mismo que aquí. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Tenemos que ver el vídeo o qué? Yo voy a poner vídeo. Oye, que igual está quedado aquí. ¿Eh? Sí. Pero no. Sí. No, esto es el panel 1 y esto es el panel 2. Está bien. Porque cambia lo que es por la I. Exactamente. Haces una permutación de los ojos. Pero eso no es lo que tienes aquí. Yo no sé si esto es el caso, ¿eh? De hecho, en el vídeo tenéis. Hay que cambiar las etiquetas. ¿No? No, pero están ya se desgraciadas. Bueno, después de... Pues no sé realmente qué puede ser esto. Esto es lo del directo. Es eso seguro, ¿no? Pero concretamente qué... La señal... Algo de... Suelta solo uno. Y algo de que la señal de aquí no tiene que ver, ¿no? No. Es este de aquí. Este de la X. Ahí en la noche. Pues... Pues no sé realmente qué puede ser. ¿Se te ocurre algo? No. La electrónica parece que está bien. Si no lo midimos... Vamos midiendo todo así poco a poco. Esto está bien. Sí, sí, está todo. Es que los cables no tienen... No tienen ningún problema. Aquí. Pues no sé qué puede ser. No cambia nada. Sí, yo también tenía ganas de enseñarlo. Vamos a ver. Esta imagen... Está solo la... Pues no sé qué puede ser. No sé qué puede ser. Hemos visto un vídeo donde estaba... Solo en... Es que no era este. Era antes. Bueno, después de... Creo que era el vídeo de... A la segunda. El segundo intento. Sí. Que luego acaba funcionando. Pues eso era algo de... Ahí. A ver, hombre. Aquí solo se tocó el osciloscopio. Del segundo al tercer intento. Es que no, los cables están bien. A ver. Así que el que deje rastro hay que darle al joystick. Sí, muévelo. A ver. El joystick. A ver. ¿Por qué no se mueve en horizontal? Sí. Cuenta que se va quedando ahí. Este es el suelo. Sí. Pero parece como que no tenemos la señal. Esto lo ha de glastesco y no se descoge el nuevo. No. Es usted. No. Están bien puestos. Este tiene que estar pulsado. Vamos a tener que poner un vídeo en YouTube. ¿Por qué no se vea? De otras maneras, pulsar. No, 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 no. Esto, benditos, vamos a mí me está extrañando mucho que estoy tocando aquí, no está pasando nada. Ningún sitio. Esto va a ser el Windows que tiene dentro que... Apago o vuelve al centero. Se ha quedado bloqueado. Resetea. Resetea con la luz. Vamos a resetear. Oye, nunca se sabe. Sí, lo quito ya. No, esto no, esto que no funciona en Windows no funciona nunca esto. Pues, pues, pues no lo sé. Pues no lo sé. Es que no sé ni... Quitamos esto y no pasa nada. Claro, un momentito. Vale, este no... Este parece que no hace nada. Lo metemos aquí. Ahí debería salir el... Y ahora lo va a hacer lo mismo. Cambiar cable no sea cosa sea fastidiado. A lo mejor al doblarlo... Este, este. Prefiero. Cambiar a la conexión. Que lo cambies. Como si este no funcionase. Ah, vale. Y tal, ponlo en su lugar. Entonces tendría que salir la pista. No. Esto no va que por un cable va la pista y por otro cable... Estás pensando en digitar. Esto es analógico. Por dos cables muy pequeños viene toda la pista de tenis entera. Con bola y jugadores. ¿Te gusta más así? No, no. No, no. No, no. Esto no hace nada. ¿Cómo has hecho? ¿Por qué está ahí arriba? A ver, este que igual es el cable que está fastidiado. ¿Habéis empezado a doblarlo? A ver si es un poco raro. No, no. Es que ahora ya no bota ni sale la red ni nada. ¿No? ¿No? No. No. No tenemos ni idea de qué pasa. No, ahora mismo no está haciendo nada. No, no le está pasando nada. Porque esto lo dejaríamos aquí bien, claro. Sí, sí. Ahora no sale ni la pista ni bota ni nada de nada. O sea, esto tiene la pinta como que está muerto del todo. Este es el 1. Este se supone que es la conexión así correcta. Solo cambia la posición. Sí, sí. Bueno, pues no sé. No guapo. Oye, a ver si esto no estaba bien conectado. No. Ahora está como al principio. No, no. ¿Será el alargador? No puede ser. Es que has visto que al apretar hay... Así es como estamos al comienzo. Y seguimos. Este es el vertical. Y este es el que no hace nada. Sí, yo creo que el cable a lo mejor se ha fastidiado o le habrá pasado algo. Bueno, este es el vertical. ¿Tú crees que es el cable? Puede ser. Me intercambio y pasa lo mismo. Mira. No es el cable. Si no es el cable, ¿qué es? Puedes saber, Ricardo. ¿Todo que pasa ahí? Esto es muy raro, ¿eh? Que yo esté tocando aquí y no pase nada. Dale al botón. A ver si es algo que se ha pulsado aquí por el camino. Porque esto tenía que estar pulsado. Así, si no, no sale nada. No, 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 o sea, el cable no es, es la señal que está tirando, es esta, o sea, el conector este es el que es, este, este es el que no hace nada. Parece que están bien. ¿Has seguido los cables estos? Parece que están aparentemente soldados, parece que no se han suelto ninguno. Pues, mal. No, también de este siquiera. Creo que tiene pinta de ser el cable. A ver si están cruzados. Creo que es. A ver. Creo que es el cable que está mal. ¿Es que es el cable que está mal? Sí, puedo intentar corregir, pero creo que sí. Porque el micro responde, hace la simulación cuando le pulsas. Ahora está, ahora tendría que ser al revés, ¿no? Este, va a ser, este cable está bien. Sí, y este es el que no... ¿Este es el que debe estar mal? Sí. Igual, si se ha soltado algún... Este es el que... Uy, este es el que le puse cinta aislante. Mira. A ver. Este es el que le puse, este cinta aislante. Sí, pues a ver si va a ser eso. Un poquito. Me hace mentir un cable, lo que puede hacer. Con lo bonito que es lo digital. Con lo que nos costó hacer los vídeos sin tener esto funcionando. Qué rabia. Bueno, pues no parece que funcione. Parece ser este cable que está mal. Acabamos con la presentación, que no queda nada. Sí. Y nos vamos y volvéis a aplaudir. Debe estar este cable mal, pues que la da por los pensados. El año que viene, ya con dos osciloscopios. Y, si es posible, lo hacemos en inalámbrico para que no fallen las conexiones. Bueno, pues yo sabía que algo pasaba porque siempre Murphy está por ir rondando. Bueno, incidentes. Podemos añadir una más. Cosas que nos encontramos a veces debido al reciclado, etc. ¿Os acordáis que os dije que los potenciómetros tienen tres patitas? Está claro que una es el que te va a medir la resistencia desde la entrada hasta la salida del medio, que es la que regula el potenciómetro. Lo que no sabíamos es si con la lógica del programa en C estaban esperando que más resistencia era levantar ángulo o al revés. Pues depende cómo lo hubieran programado, evidentemente. Y nosotros, por casualidad, lo hicimos al revés. Esto ya es un poco entra dentro de la ergonomía. Si acercas la webcam, este es el jugador de la derecha. Entonces, lo que regulas un poco con el potenciómetro es con qué ángulo sale la bola. Es una pena que no lo podamos estar viendo. La bola te viene y lo ideal es que si levantas el potenciómetro, un poco la rayita hacia la derecha, que salga más o menos con ese ángulo. Bueno, pues lo teníamos al revés. Si querías levantar el ángulo, tenías que bajar la rayita, lo cual hacía un daño cerebral horrible. Pues nada, se abrió, se desoldó y era solo eso. Y uno de los problemas que tuvimos al comienzo, antes de que funcionara bien, era que el botón del jugador 2 no iba. Esto claramente apuntaba que alguna soldadura se había roto. Vamos a revisarlo todo. Lo revisamos todo. Pues está todo bien, está todo conectado. Pues qué demonios puede pasar aquí. Esta frase la hemos dicho incluso hoy. Viene con el 3-4-2. ¿Qué era? Pues era... Vamos a ver, déjame la webcam. Para que lo vean algunos. Era de la plaquita de las conexiones. Claro, esta plaquita tiene condensadores, resistencias prácticamente integradas en placa, que nosotros no estábamos usando, pero se ve que bajaban el voltaje lo suficiente para que esa señal no llegara. Y entonces, con el soldador, le dimos una buena repasada y arrancamos todos los componentes que había cerca de los conectores y solo eso ya hizo que funcionara bien. Probablemente lo que le pase ahora, si es el cable, pues era algo que está mal y tal. Y si no, alguna cosa de estas. Entonces, un poco la... Sí, lo que pone ahí, ¿no? Un poco había una derivación de corriente a algún componente y no le llegaba el voltaje suficiente para que diera la señal que se estaba esperando en el circuito analógico. Eduardo, mientras yo acababa de montar algunas cosas, pues diseñó un prototipo ligeramente más compacto, que lo podéis ver o os podéis acercar luego. ¿Por qué pasó de todo lo que tenemos aquí a eso tan pequeño? Pues básicamente por el tamaño de las resistencias del DAC. Sí, incluso, bueno, ahora sí podía poner un microcomponente y ya solucionarlo, pero bueno, ya que teníamos resistencias de las pequeñas, ahora las pudimos integrar en la plaquita. Como siempre, lo bueno de tenerlo tan integrado es que no corres el riesgo de que algún cable de esos se suelte o lo que sea, ¿no? Entonces, hubo dos diseños que hizo, uno con USB para los mandos y dos RCA para las señales de vídeo. Y como le dije que eso de USB, que ni se le ocurriera, que era muy moderno, pues lo cambió por dos DB9s de joysticks. Pero bueno, al final trajimos esta sabedores de que iba a funcionar seguro. Ha habido gente que ha hecho otras cosas del Tennis for Two. Esto es bastante reciente, desde hace como un mes o así. Esto es alguien que se cogió y se lo hizo sin microcontrolador, es decir, con los circuitos, con las puertas lógicas, y encima lo metió en una caja de madera con metacrilato para que se le vieran bien las tripas. Y bueno, ya solo viendo los mandos que hizo con esa madera brillante tan chula y los mandos dorados, pues esto ya es... Yo creo que habría que llamarle Tennis for Two Deluxe. Entonces, bueno, y bueno, la pantalla de rayos catódicos sin carcasa. Directamente la pantalla de rayos catódicos. Igual metes la mano ahí y no sé lo que te puede pasar. Igual puedes freír pollo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo que no soy muy dado a esto del soldador, Eduardo es un hacha en todas estas cosas. La lección que he aprendido de esta experiencia, aparte de que lo de siempre, que en directo puede pasar cualquier cosa y siempre es malo, es que las pequeñas cosas que no venían en las instrucciones son las que hacían que no funcionaran. Esa era la clave de todo. Porque en realidad, si te lo cuentan, es una tontería. La lógica está en el microcontrolador y el resto es cables. Y un botón y unos potenciómetros. Esa es una tontería. Eso te lo hago yo en una mañana. No sé cuánto tiempo hemos estado para que al final no funcionara. En horas, muchas. Pero también por yo decir, yo que no sé mucho de esto, que he aprendido también muchas cosas. Y, bueno, el buen saber hacer de Eduardo a la hora de hacer circuitos que al arrastrarlos no se rompan mucho, pues yo creo que se ha notado, al menos hasta el final. Yo creo que el mérito es más de Eduardo por el trabajo. Porque realmente el que he soldado casi más que yo ha sido tú. Bien, pero yo soldaba donde él me decía. Yo era la mano ejecutora. Bueno, pues nada más. Y a nivel particular, si alguno estáis por aquí, nos tenemos que echar una partida a esto que tiene su cosa. He de recordar con el amigo Roberto cuando dijo, pues esto es muy fácil, ¿no? Si solo le tienes que dar el botón una vez que pasa a la red. Lo que se le olvidaba es que el otro jugador puede cambiar el ángulo y en cuanto la bola sale por un ángulo, pues tienes como unos dos segundos o así para que se te vaya del campo. Así que, pues nada más. Ya lamentamos que no haya funcionado en directo. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, ¿te lo vas a quedar o...? ¿Has entendido todo? ¿Tú que eres físico? Sí, casi. ¿Tienes alguna pregunta o alguna...? La caja de cuentas te costó un euro. Sí. Es que es tarifa plana. Es todo un euro. Te puedes comprar el osciloscopio por un euro y la caja de puros por un euro. No, es que ahora con la crisis menor de un euro ya es difícil. ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias por haber venido.